Gracias por sintonizar su noticiero MP al Instante. Para todo el equipo es un placer mantenerle informado de las noticias más relevantes que se generan en el Ministerio Público. Estos son los titulares. Ministerio Público logró primera sentencia condenatoria en el país por homicidio sin cuerpo. En seguimiento al caso Hospital de Chimaltenango, Fiscalía coordina captura. La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas logró primera sentencia condenatoria en el país por homicidio sin cuerpo, la cual fue dictada por el Tribunal Décimo de Sentencia Penal contra Marvin Alexander Medina Rivera, a quien se le impuso 15 años de prisión inconmutables. Los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2015, cuando una embarcación salió hacia una competencia de pesca en El Salvador. En esta se encontraban el capitán, el ahora sentenciado, dos marineros y la víctima mortal, identificada como Josué Eduardo Porres Cordón, propietario de la nave. En aguas internacionales la víctima fue agredida. Dos horas después del hecho, según la investigación, se reportó un hombre al agua. Sin tomar en cuenta los protocolos de búsqueda y tras su salida de El Salvador sin autorización, arribó a Guatemala. Aquí se documentó manchas de sangre en la embarcación, la cual, tras los peritajes genéticos, se determinó que correspondían a Porres Cordón. La Fiscalía contra la Corrupción logró, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, la aprehensión de Isaías Mereri Castañeda Juárez, quien está vinculado al caso Hospital de Chimaltenango. Se les indica de los delitos de fraude y lavado de dinero u otros activos. Él es el representante legal y socio fundador de las cuatro empresas utilizadas para lavar dinero, Casa Construcciones de Guatemala Sociedad Anónima, Comercializadora Óptima Sociedad Anónima, Grupo Logístico de Transportes GLT Sociedad Anónima y Corporativo de Construcciones Avanzadas Sociedad Anónima.